Si cuentas un chiste te ganas un juguete ¿Qué le dijo una nalga a otra nalga? ¿Qué le dijo? Entre nosotras hay un soplón Dale, te la volaste Ey, qué rollo racita El día de hoy le vamos a regalar juguetes a los niños que cuenten los mejores chistes razonar Así que disfruten mucho este video ¿Te quieres ganar un juguete? Sí Órale, lo único que tienes que hacer es contarnos un chiste ¿Qué le dijo otro pato, otro pato? ¿Qué le dijo? Estamos empatados Hacemos entrega ¿Digo que quieras decirle a la gente? Estamos empatados ¿Te quieres ganar un juguete? Sí Órale, lo único que tienes que hacer es contar un chiste bien perrón, ¿va? Había una ballena ¿Está llena o está vacía? Está vacía Sí, está vacía ¡Bravo! ¿Qué le pasó a su juguete? Chocolat Campeón Eso ¿Te quieres ganar un juguete? Sí Ok, lo único que tienes que hacer es contar un chiste, ¿va? Échale, arráncate ¿Cómo se queda un mago después de comer? ¿Cómo? Mago gordito Muy bueno, eso Raza, aquí le hacemos la entrega de su juguete Felicidades, campeón Chocolat Eso Lo único que tienes que hacer para ganarte un juguete bien chido Es contar un chiste, ¿va? Ok Venga ¿Qué dice una yoca? ¿Vote a yoca? ¿Qué? Y a vida suya Eso Raza, le pasamos su juguete Se la voló con ese chiste Felicidades, campeón Chocolat ¿Te quieres ganar un juguete? Sí Va, lo único que tienes que hacer es contarnos un buen chiste ¿Qué le dijo otro kiwi? Otro kiwi ¿Qué le dijo? Kiwi Kiwi Le hacemos entrega de su juguete Hacemos intercambio de juguete, muchas gracias Confiar es bueno, pero no confiar es mejor Miguel va a contar un chiste para darle el juguete a su hermana Eso es válido, Raza ¿Estás listo? Sí Vámonos Hay un perro que se llama pegamento, se cayó y se pegó ¿Qué dijiste, buey? Perfecto Le hacemos entrega de su juguete ¿Para quién es? A que venga Eso Lo único que tienes que hacer para ganarte un juguete es contar un chiste, va Eh, ¿qué le dijo otro hule? Le dijo el otro que hule Bueno, lo intentamos Aquí está Raza, su juguete de Chocolat Eso ¿Qué onda campeón? ¿Cómo te llamas? Me llamo Andrés ¿Te sabes un chiste? Ajá Ok, mira, si me cuentas un chiste bien fregón, te ganas un juguete, ok ¿Cuál fue la bufeta ferventosa que cruzó la calle para alejarse del horror? Para alejarse del horror No sé qué dijo, pero miente En los comentarios van a poner la conclusión de lo que terminaba el chiste, Raza Si te cuentas un chiste fregón, te ganas un juguete ¿Qué le dijo una pierna a otra pierna? ¿Qué le dijo? La vecina de arriba está bien peluda Se la arriesgó, se la arriesgó Ahí está Raza, su juguete ¿Te quieres ganar un juguete? Lo único que tienes que hacer es contar un chiste bien fregón, va ¿Qué le dijo una Coca-Cola a otra Coca-Cola? ¿Qué le dijo? Ahí se me salió un gas Eso, ahí está cambió, felicidades ¿Te quieres ganar un juguete? Ok, lo único que tienes que hacer es contar un chiste ¿Estás lista? Había un borrachito que estaba caminando por el panteón Y se encontró la muerte Y la muerte le dijo, te voy a llevar conmigo Y el borrachito le dijo, mejor llévate a mi esposa Y luego el borrachito siguió caminando Y se encontró Frankenstein Y Frankenstein le dijo, mira mi raya Y el borrachito le dijo, mira la mía Listo Raza, le hacemos entrega de su juguete Ok, mira, lo único que tienes que hacer es contar un chiste, va ¿Cómo le dijo otro árbol a otro árbol? ¿Qué le dijo? Los dejamos pantrados Cuidado con tus camillas Felicidades, bye ¿Te quieres ganar un juguete? Sí Ok, mira, lo único que tienes que hacer es contar un chiste bien fregón, va Échale ánimo ¿Qué le dijo? Una pared a otra pared ¿Qué le dijo? Nos vemos en la esquina Ok, bravo Ok, racita, aquí le pasamos su juguete Venga, me lo hagas felicidades, chócala Si me cuentas un chiste, te ganas un juguete, ok Había un perro que se llamaba Fuera Y un día se salió de su casa y su amor le dijo, afuera, adentro Y el perro no supo qué hacer Bravo, aquí le hacemos entrega de su juguete Oye, ¿te quieres ganar un juguete? Sí ¿Un millón de dólares? Sí Lo único que tienes que hacer es contarnos un chiste acá a todos los seguidores de los ADN Eh, me hace como una adivinanza Bien, te daré 10 chelines si puedes probarlo Échale, se acepta la adivinanza ¿Qué hace un agujero en medio de la carretera? ¿Qué hace? No sé Vendiendo agujas Le hacemos entrega de su juguetazo, raza Chócala, chócala Eh, ese tatuaje, enséñalo acá a la cámara Sí, está tatuado ¡Hala, perrillo! ¿Te quieres ganar un juguete? Sí Va, lo único que tienes que hacer es contar un chiste bien padre, ¿va? ¿Por qué se mató el libro de matemáticas? ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas Le pasamos su juguete, razona Aquí está, felicidades Si me cuentas un chiste, el mejor que te sepas, te ganas un juguete ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? No lo sé, tú dime A ver, ¿a quién se le aprime el pajarito? Le hacemos entrega de su juguete, raza Muchas gracias Hola, ¿cómo te llamas? Hola, saludos a la salsa, sántate Cuéntanos tu chiste, el chiste que te sabes El tigre se come un jabón y es espuma ¿Cómo, cómo, cómo? El tigre se come un jabón y es espuma Ay, ya, espuma ¡Está de la silla! Ahí está ¿Vale? Le damos un chico Oye, ¿te quieres ganar un juguete? Sí Va, lo único que tienes que hacer es contarnos un chiste Había una vez dos pollitos y se andaban peleando Entonces, uno dijo, caldito seas Y el otro lo hizo caldito No manches, ¿qué defraudación? Denme mi dinero Ya está, raza Le hacemos entrega Hacemos cambalache, el Spiderman por la Barbie Muchas gracias, eso fue todo por... Esto no era parte del trato Acá se lo va a dar a sus hermanitas, miren Eso es todo Saludos, raza Si me cuentas un chiste, te ganas un juguete Había un niño que se llamaba Resistor Se cayó y se pegó ¡Un clásico! Aquí está su regalo, racilla Ok, muy bien, choc ¿Te quieres ganar un juguete? Sí Lo único que tienes que hacer es contar un chiste bien padre, ¿va? ¿Por qué la niña se cayó del columpio? ¿Por qué? Porque no tenía manos Eso sí está bien manchado ¿Y por qué se volvió a caer? ¿Por qué? ¿Cómo era? ¡Bravo! Miren, raza, le pasamos su juguete Bravo, felicidades ¡Chócalas! ¡Eh, racita! Esperemos les haya gustado mucho este video Recuerden que este 23 de diciembre Vamos a regalar un Xbox Razona Lo único que tienen que hacer para participar Es seguirnos en nuestras cuentas Que están apareciendo aquí abajito En todas estas razas Y darle like a la última foto No olviden suscribirse al canal Razona Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la 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 Los ADN La, 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 la